Nos encontramos en una imprenta. Nuestros ingenieros Francisco y Miguel le mostrarán lo fácil que es usar Paraline para medir el paralelismo de los rodillos. Para obtener una visión general precisa de todos los rodillos, medirán los rodillos principales en todos los niveles de la máquina. Primero veamos qué problemas potenciales pueden darse como resultado de una desalineación de los rodillos. Roturas y rechazos de papel, tiempos de ajuste más largos, mayor número de tiempos de parada planificados, menor durabilidad de la máquina. A fin de evitar que todo lo anterior ocurra, deben realizarse regularmente mediciones y diagnósticos de rodillos con precisión. Nuestros ingenieros Francisco y Miguel comienzan a medir el paralelismo de los rodillos. Paraline es un dispositivo de medición único, el cual utiliza tres giroscopios para medir en tres ejes la posición relativa en el espacio. Al contrario de lo que sucede en los sistemas tradicionales, no se requiere una línea de visión hacia los rodillos. El sistema es muy rápido, pueden medirse 50 rodillos en una jornada de trabajo. Los resultados son muy precisos y no están influenciados por factores externos como la temperatura. Ahora comprobemos los resultados. Como puede ver, se necesitan correcciones físicas para lograr un paralelismo adecuado de los rodillos. Los ejes de todos los rodillos deben ser paralelos para garantizar la máxima eficiencia de la máquina y la calidad del producto. Nuestros ingenieros volverán a medir los rodillos para asegurarse de que las correcciones han sido satisfactorias. Ventajas principales de la alineación de rodillos con Paraline No se requiere una línea de visión durante la medición. Mayor calidad del producto. Mayor productividad de la máquina, menos tiempos de parada. Mayor vida útil de la máquina. Paraline ya ha sido empleado a nivel mundial en varios cientos de aplicaciones de las industrias del papel y la celulosa, de impresión, de transformación y del acero. Una vez más, la alineación precisa con Paraline salvó el día. La máquina funciona de manera eficiente, optimizándose la producción. illas. Subtituladas.